Señor Pascal, ¿la podemos hacer en español, si no le molesta? No, sí, dale. Hola, Juan, ¿cómo estás? Pues mucho gusto, muchísimas gracias por tomarse el tiempo de hablar de su nueva película, Wonder Woman 1984. Desde el principio, cuando te llegó el libreto, estaba presente y claro de que el personaje iba a ser antagonista y no villano, porque una de las cosas que sorprende es lo complejo que el mundo interior y todos estos matices que usualmente no se ven en este tipo de rol y en este tipo de película. Sí, verdad. Bueno, el contexto siendo el trabajo de Patty Jenkins, que siempre es como, tiene una honestidad y algo entero, así como dices, sin compromiso. Y yo siempre he sido un superfan de su trabajo desde su primera película. Y sabía, en ver el personaje en la página, yo empecé con ideas de referencias a personajes de villanos de los ochentas y terminó siendo algo totalmente único y original a esta película que se crió con ella y sin ella no se podía hacer. Háblame un poco porque hay muchas referencias indirectas de lo que hemos estado pasando a nivel social y político a través del personaje, pero obviamente tu personaje no es alguien específicamente, pero ¿cómo fue delinear el poder hacer esas alusiones? El visual del final en el podio del presidente es bien impactante. Así que hablamos un poquito de no mencionar a nadie, pero canalizar ciertas cosas. Sí, yo creo que hay una estética del personaje que ya conocemos muy bien y se ha visto en muchas diferentes maneras. Y yo creo que lo que quiere este personaje es el poder más grande y no necesariamente, bueno, sí, claro, dominar el mundo, porque la idea del éxito es eso, ganar, ganar, ganar todo lo que se puede y nada es suficiente. Así que llegar a una posición en cómo está al final es como llegar a la posición más poderosa para hacer lo que hace sin hacer spoilers. Sí, ok, pues última pregunta. Tu reacción, Patty dice que es diferente el aire en el set cuando Gal está vestida de Wonder Woman. ¿Tú estás acostumbrado a eso? Porque tú también en otro trabajo que no voy a mencionar, tú también te pones un uniforme y tienes esa armadura. ¿Tú reaccionaste a Gal como nosotros reaccionaríamos con la armadura que te pones en tu otro show? Es algo muy surreal estar en el set y ver como un personaje tan histórico hecho físicamente por Gal en su traje de Wonder Woman. Y bueno, sí, claro, es algo muy surreal, te conviertes a un niño chico y estás como, no sé, viviendo una fantasía. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, que quedes saludable, es muy buen trabajo, muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Cuídense. 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 Gracias.